hola yauros hoy vamos a ir con las siguientes plantas que nos faltaban en cuanto a olivos os acordáis hace un tiempo os puse un vídeo en el cual nos habían llegado aproximadamente el 45 o 40 por ciento de las plantas que vamos a plantar en el proyecto de olivar en ecológico pues hoy nos han llegado el resto bueno hoy está a lo largo de esta semana pasada nos llegaron el resto y son tres variedades las que tenemos ahora son igual manzanilla o villalonga depende de donde viváis se conocerá por una un nombre u otro y si no recuerdo mal es hojiblanca vale esas tres variedades junto con las otras tres que teníamos van a ser las seis variedades que vamos a cultivar en el nuevo campo de olivos en ecológico en la horteta y ahora si queréis os la voy a enseñar un poquito para que veáis esta de aquí es la manzanilla o villalonga esta es la hojiblanca y esta es la picual que son los árbolitos que están más desarrollados la verdad de hecho no sé si se ha hecho a drede el corte aquí o no pero ya está desarrollando os voy a enseñar aquí para que veáis todo esto de aquí son los árboles que vamos a poner en la horteta junto con todos estos de aquí y además vamos a ponerles humus de lombriz de coforce que funciona súper bien y que vamos a hacer les pondremos dos kilos a cada una de las plantas y aquí pues teníamos la sanglor real la gordal y la blanqueta que ya están aquí y si no pasa nada esta semana que viene ya haremos los agujeros y las pondremos a suelo y ahora pues os voy a comentar un poquito las curiosidades de cada una de las variedades que he recibido que son la manzanilla o villalonga la blanqueta no la hojiblanca y la picual pues esta de aquí tengo las notas aquí porque si no me acuerdo de todo vale la villalonga es bueno villalonga que se conoce aquí o manzanilla es la variedad de aceituna más extendida en la comunidad valenciana y si y tiene su origen en el sur de valencia y es una de las variedades más reconocidas a nivel internacional vale dice que también se encuentra en regiones como portugal e italia aunque el principal cultivo de esta variedad es en las zonas de valencia y de alicante como veis tiene una hoja bastante ancha en comparación a las otras que tenemos y un verde muy muy chulo vale nos dice que se le conoce como manzanilla o manzanet vale por la forma que tiene o sea por la forma que tiene la aceituna y luego nos dice que el aceite es de muy buena calidad y algo dulce con matices afrutados así que estoy con muchísimas ganas de poder hincar el diente aunque aún me van a quedar un par de años ahora la siguiente que os voy a explicar es la blanqueta vale nos dice que el olivo de la hojiblanca perdona es una de las variedades más apreciada por los agricultores debido a la calidad de su pulpa y su alta rusticidad que quiere decir esto que nos resiste mucho el tema de sequías vale cuenta con una resistencia a sequías como os decía y es muy tolerante a las bajas temperaturas y a los suelos calizos como veis también tiene la hoja bastante largada nos dicen que la productividad de la hojiblanca es muy alta y que entra en producción más o menos a media o sea que tiene una producción media dice que además la finca es apta tanto para riego como para secano dice que favorece un poquito la abecería pero bueno intentaremos corregirlo con una buena con un buen plan nutricional en cuanto al tema del aceite nos dice que esta variedad tiene un alto contenido en aceite ólico y presenta una muy buena estabilidad también nos dice que el sabor suele ser algo amargo y con un toque picante y que es uno de los aceites más usados en toda españa en cuanto a la aceituna dice que tiene un rendimiento del aceite medio y su recolección es tardía como ya os hemos dicho el aceite virgen estradoji blanca es uno de los aceites con más tradición junto con otros tipos como pueden ser el de la picual o el de la arbequina que la picual va a ser el siguiente que os voy a hablar el olivo picual nos dicen que es un árbol muy vigoroso de hecho se ve que es casi de los más grandes que tenemos estará en torno al metro 40 lo que está muy bien a la hora de trasplantarlo nos dice que tiene las ramas cortas y que posee resistencia a las vanjas temperaturas aunque lo pasa un poquito mal en las sequías muy largas pero como en la arteta vamos a tener riego no va a haber problema también nos dice que lo pasa también un poquito mal en suelos muy calcáreos nos dicen que la aceituna picual es un tamaño medio grande y con un peso entre 3 gramos y 4 y que su producción en aceite es excepcional ya que representa un 27 por ciento de su peso eso quiere decir que si recolectamos 100 kilos de aceituna sacamos unos 27 litros de aceite cosa que no está nada nada mal nos dice que agronómicamente es una de las más valoradas y que cuenta con una rusticidad y una elevada capacidad productiva también nos comenta que es fácil de gestionar con una poda correcta y que se empiezan a cosechar el tercer año y que alcanza el tope máximo de producción a los 5 cosa que está súper súper bien tiene una maduración temprana y como os he dicho el tamaño es mediano y su forma es epsodial o picual de ahí su nombre en cuanto al aceite ya sabéis lo que dicen que la variedad picual tiene un ligero sabor picante cosa que a mí en particular me encanta cositas que quería comentaros estas tres variedades son tanto para producción de oliva como para consumo en mesa aunque dicen que la picual no se suele consumir mucho en mesa pero yo la he probado y a mí me encanta ese toque ligeramente amargo y picante que te puede dar en boca también la aceituna a mí personalmente me gusta mucho y con diferentes aliños que hagamos va a quedar una aceituna de mesa muy muy chula resumiendo un poco las variedades que tenemos aquí como os dije tenemos tres variedades que son valencianas y tres variedades que son nacionales de las cuales cinco son para la producción de aceite y consumo en mesa y una solamente es para consumo en mesa que es la gordal ahora ya lo que falta va a ser plantar las y la verdad es que tengo muchísimas ganas como os he dicho uno ya sabéis está un poquito fastidio de la espalda y no hemos podido hacer muchas cosas no he intentado no forzarla mucho y ya la semana que viene en vez de hacer los agujeros alquilaré una aholladora y haré los agujeros con ella me ahorraré muchísimo trabajo y muchísimo tiempo estaba esperando también a que pasara ese temporal de frío porque no quiero plantarlas con mucho frío me voy a esperar más como se ha dicho la semana que viene que nos marcan otra vez temperaturas de primavera 23 grados y 16 y entre 13 y 16 de mínima por la noche cosa que va a estar súper bien para el trasplante y se esperaban un poquito de lluvias no hemos tenido muchas lluvias pero bueno le daré un riego antes de plantarla de cequia vale y no hace haré una inundación del terreno y con eso lo que haré será dejar el suelo muy muy húmedo entonces plantaremos pondremos el humus bueno por orden haremos agujero mezclaremos tierra con humus dos kilos por planta tiraremos al agujero y pondremos la planta y taparemos y con eso ya lo tendremos todo solo tendremos que esperar a que el tiempo nos acompañe la planta empiece a crecer ya mover y a empezar a hacerle aplicaciones foliares de productos como ya sabéis vamos o hemos generado una lista de reproducción en youtube donde vais a poder ver desde el comienzo hasta el final las podas los tratamientos las preventivos para hongo para bichitos formas ecológicas de llevar un huerto bueno en este caso un campo un olivar en ecológico vais a ver que vais a tener toda la información muy muy detallada y nada hoy como veis es un vídeo blog muy cortito pero quería transmitiros que ya tenemos todas las plantas y el proyecto sigue adelante así que si quieres seguir viendo contenido de ese tipo darle a la campanita suscríbete al canal y si te ha gustado el vídeo dale like y sobre todo comparte porque compartiendo el conocimiento llega más gente y quizás a ti no te haya ayudado porque eres un mega crack de la aceituna pero una persona con la que tú lo hayas compartido sí así que ya os lo soy más hasta la próxima